¡Yeah! ¡Eso! ¡Sube, sube, sube! ¡Rico! ¡Oh! ¡Eso! Y pasó conmigo, pasó lo que yo más tenía Un entrenador cayendo en su propia mentira Y su cuerpo me cruzó silencia Su beso quiebró mi resistencia Un fin en esta cama vacía es mi penitencia No era para amar Eras la presa para ser el mismo yo Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar Eras la presa para ser el mismo yo Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar ¡Qué fácil te salió! ¡Y la barita arriba, che! ¡Hey! ¡Solo! ¡Solo! ¡Qué locura! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¿Qué pasó conmigo? Pasó lo que yo más tenía Un entrenador cayendo en su propia mentira Y su cuerpo me cruzó silencia Su beso quiebró mi resistencia Dormir en esa cama vacía Dormir en esa cama vacía es mi penitencia No era para amar Eras la presa para ser el mismo yo Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar No era para amar Eras la presa para ser el mismo yo Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar ¡Qué fácil te salió! ¡Oye! ¡Oye! ¡Sacu! ¡A la locura! ¡Eh! ¡Sacu! ¡Sacu! ¡Ey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Bien! ¡No me siento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No me siento! ¡No me siento! Era para amar Eras la presa para ser el mismo yo Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar Eras la presa para ser el mismo yo Solo que nunca lo supo mi corazón Fui esa presa que en tus manos se cayó No era para amar ¡Qué fácil te salió! ¡Oye! ¡Levanten las palmas, levanten las palmas! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Todo el mundo arriba con los bonitos che Hermano, este tema para todos los enamorados Como vos Perdidamente, perdidamente Perdidamente Como tú, como yo y como todos ¡Arriba! ¡Sigue! Me enamoré de ti perdidamente ¡Locura! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, vamos, vamos! Me enamoré de ti perdidamente Y nuestros mundos son tan diferentes Me enamoré de ti perdidamente ¿Y qué le voy a hacer? Se pinta de colores toda mi alma En esa dulce luz de tu mirada Y al verte sonreír Vuelvo a tenerte Me enamoré de ti no me lo esperaba Que algún día yo De amor iba a morir Y ahora soy un hombre nuevo Y miro más al cielo y cuento estrellas A dormir Y ahora tengo mi oportunidad Y ahora tengo mi oportunidad Ya salte una llena Y empezarte Sorreír Hoy vuelvo Sorreír Y ahora soy un hombre nuevo Miro más que al cielo y cuento estrellas al fin Y ahora tengo mil fortunas Y al mirar la luna y al pensar de sonreír Fui y vuelvo a sonreír ¡Ey! ¡Se va! ¡Eso! No te voy a dejar de ir Bajito, 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 bajito Me dicen que vos haces un tema que haces O sea, el himno de Sabroso puede ser Más vale ¿Lo hacemos? Claro Pero no te vas Nunca, nunca Vamos que suena, vamos que suena Escucha, escucha, escucha Mami, llegó tu papi y vengo para darte calor Mami, llegó tu hombre El que te da rique los helados ¡Y qué locura ¡Y qué locura! ¡Ey! ¡Ey!